1045 Las cachas son blancas, supone que pa' buena suerte Gracias a Dios me protege de la muerte Y porto sombrero porque sigo siendo un ranchero Camisa fajada indica hombre de respeto Ando en la mafia muy responsable y con mucho talento La mano pa'l amigo, proyectil pa'l enemigo No digo mi nombre y solo mi clave ahorita les digo Soy el chayón hermano del güero quinto Aquí en Guadalajara, si no en Culiacán, Sinaloa, Radicu Somos gente nueva, pistoleros del chapito Gobierno mexicano mató a mi hermano en 2005 Ser un fantasma porque sigue vivo Y tengan cuidado con aquellos traicioneros que se fueron del equipo Yo sigo firme con Iván y Alfredito Y ya me despido de toda mi gente y al rato los miro Yo sigo al tiro corto mi 4-5 Ahí quedó mi 4-5 del compel fantasma al estilo de nosotros Dueto hermano de la cara Ahí quedó mi 4-5 del compel fantasma